Gracias, señor presidente. De nuevo, bueno, como se ha dicho, la verdad es que veníamos y de la lectura de nuestra enmienda se puede ver que veníamos con un espíritu constructivo, que hablábamos y hablamos de nuestros puntos de acelerar las actuaciones, pero somos conscientes de que hay que llevarlas a cabo, que son necesarias, y es verdad que nos ha sorprendido el tono al presentar la moción de una crítica desaforada, sobre todo porque nos sitúa el debate en sus justos términos. Yo utilizo la expresión de maogia porque un tema que, lógicamente, cuando se firmó, si la propia naturaleza de acuerdo cuando se firma en 2012 se habla de un primer horizonte en 2021, después de 2027, por tanto, todos somos conscientes que para acometer actuaciones de este tipo son de largo plazo y, por tanto, plantear soluciones al momento se trae aquí y plantear a la ciudadanía que son soluciones que se pueden acometer instantáneamente pues es demagogia, porque no es verdad, porque todos sabemos que son actuaciones a largo plazo, eso he querido decir con la expresión. Y, además, ustedes tienen experiencia de gestión, EH Bildu también ha tenido y saben de estas cuestiones, por tanto, ya no saben que a la hora de gestionar hay que tener en cuenta todos estos plazos. Es verdad que en estas cuestiones, es una legislatura en la que literalmente debatimos sobre estas cuestiones y no tenemos ningún problema desde los socialistas, es verdad que el Partido Popular coincide en muchas cuestiones de este tipo con EH Bildu. Nosotros, señor Monge, no hay ningún problema, es legítimo coincidir. Vosotros, ustedes que ponen lito en el cielo cuando se coincide, yo lo veo legítimo y es verdad que en esta legislatura, ustedes coinciden constantemente con el grupo EH Bildu y no hay ningún problema de debatir y sacar iniciativas para la mejora de los alaveses. Como digo, muchas de estas actuaciones tienen que estar sustentadas en los presupuestos. Vendrá los presupuestos y les pediremos los apoyos desde el Grupo Socialista para que lleven a cabo estas actuaciones, porque si no, como digo, no se hace sin ningún rigor técnico ni ningún rigor a la hora de plantear estas actuaciones. Cuando se plantean actuaciones, luego hay que acompañarlas con los actos y cuando lleguen a los presupuestos, ustedes tendrán la oportunidad de que se sustenten, porque, lógicamente, muchas de las actuaciones que nos solicitan y que yo estoy de acuerdo en que se tienen que llevar a cabo y lo plantea nuestra enmienda, tienen que tener un sustento presupuestario. Entonces, en el futuro espero que nos encontremos ahí. Como digo, lo importante para los vitorianos en este caso es llevar a las actuaciones, llegar a un acuerdo en el que se dé y, en ese sentido, va nuestra enmienda conjunta con el Partido Nacionalista Vasco, de que se aceleren las actuaciones. Nosotros creemos que sí que hay que llevar a cabo ciertas actuaciones, que se aceleren. Hay el compromiso de URA, como he dicho en mi primera intervención, de que se están intentando acelerar todos los trámites, aunque, como digo, en muchas cuestiones el retraso viene de otra legislatura y, por tanto, no hay ningún problema y abro la mano a llegar a ese acuerdo, entre todos, para que salga de aquí esa moción transada en la que se defina las actuaciones que se vienen a cabo y se acelere su ejecución. Muchas gracias.